en este vídeo te voy a explicar cinco cosas importantes para entrar en la web 3 si te preguntas qué es la web 3 va a empezar no sé por qué has entrado en este vídeo y no en otro donde te expliquen qué es la web 3 si no sabes lo que es te invito a que lo busques antes y si ya sabes lo que es pues pero aún no te has entrado estás en el vídeo correcto te aviso ya de que si el vídeo te es útil en cuanto te lo veas deja un like que suscríbete porque se agradece mucho hay muy poca gente haciendo este tipo de contenido hoy en día en habla hispana así que serás un montón dicho esto lo primero que te aconsejo ya de ya lo primero más importante es créate una wallet digital yo personalmente te recomiendo metamask y phantom que son las que yo más utilizo pero hay muchas te puedes informar bien sobre cuál quieres que sea tu wallet pueden ser varias wallets como es en mi caso pero las wallets digitales es la base es como el email del email en su momento que hoy en día pues el email es como quien no tiene un email pues en la web 3 vale en el nuevo internet digamos las wallets van a ser ese email esa identificación nuestra propia y que lo vamos a necesitar sí o sí porque si no no estaríamos usando la web 3 las wallets digitales lo que sobre todo más aportan es poder tener digamos una identidad dentro de internet que tengas la posibilidad de que hayan cosas que te pertenezcan en internet hoy en día pues eso no pasa pero con las wallets digitales eso pues sí que pasa en el futuro lo veremos más lo entenderemos mejor hoy en día pues estamos en proceso de ir poco a poco aplicándolo pero eso muy importante consejo rápido que te doy sobre las wallets digitales vale no compartas nunca las keywords vale que digamos que son las contraseñas tuyas de un email pues las keywords son básicamente eso pero las wallets digitales y sobre todo guárdalas en algún sitio físico que no sea en un sitio digital que sea en algún sitio que sólo tú sabes dónde está y que es algo físico que lo puedes tener tú siempre contigo porque es de verdad muy importante que no pierdas eso y no se lo des a nadie como cuando te decían que no le des tu contraseña a cualquier persona ni a un amigo ni a un familiar pues lo mismo esto las keywords no se lo des a nadie hay un montón de tutoriales de cómo hacerte una wallet son nada son que un minuto dos minutos no tardas nada así que bueno te invito a que si quieres crearte una wallet que es lo más importante si no te vas a crear una wallet no te veas este vídeo más allá vete ya pero si te lo vas a crear de verdad es muy fácil ves tutoriales en youtube es es muy fácil el segundo consejo que te doy es tener algo de dinero en cripto sobre todo tenerlo en stablecoin los consejos que estoy estudiando son propios personales que yo veo que es lo que a mí me está yendo bien y que seguramente te puede ir bien y lo que veo que mucha gente es lo que hace para adentrarse en la web 3 y lo que te voy a decir ahora es algo personal mío y que lo puedes hacer o no lo puedes hacer o puedes hacer de otra forma al fin y al cabo esto lo haces como a ti que tú creas que te va a ir mejor pero muy importante tener escrito porque al fin y al cabo las cripto van a ser digamos la moneda más accesible en internet dentro de muy poco bueno de hecho en muchos sentidos ya lo está haciendo yo te recomiendo personalmente por ahora que compres este volcón es que evites comprar ethereum bitcoin etcétera que son como las que más se conocen y que por ejemplo uses los exchange de vainas de cripto y hay este volcón es como bitcoin dólar bitcoin que es b usd ecer que es usdt el usd coin vale que es otro este volcón hay muchas este volcón si quieres saber todas las este volcón pues es tan fácil como lo buscas en google pero yo por ejemplo pues yo uso vainas y yo lo que lo que compro de de criptos este volcón es de usd el b usd vale ahora consejo personal vale de cuánto digamos comprar de cripto y cuánto no tienes joven como yo vale digamos que literalmente el dinero que ganas tampoco va a depender de la comida del mañana yo te recomiendo personalmente es lo que yo hago coger el 90% y meterlo en cripto te da en cuenta que al fin y al cabo yo en este vídeo os quiero hacer entender que web 3 vale es la forma de internet que va a revolucionar todo en cuanto a tú lo que tú aquí te pertenece el internet por lo tanto si tú vas a una tienda física tú cuando vas ahora mismo que haces tienes dinero no pues en internet ahora en un tiempo va a ser que tú vas a tener dinero si tú haces muchas compras recurrentes o por ejemplo juegas mucho a videojuegos cuando los videojuegos tengan en este que te dejo un par de 10 por aquí te puede interesar mucho sobre eso si tú tienes unos juegos donde tienes que comprar un personaje nft pues que es más sencillo ya tener el 90% el 80% de tu dinero que usas tenerlo pues en tu bolet y a siempre te pagarlo como cuando vas a pagar en una tienda física o tener que vale pues como tengo que hacer esta compra me pasó este dinero que es el justo para tal lo más sencillo es ya tener pues el dinero en tu monedero digamos en tu persona pertenencia porque es lo más eficaz no obstante si eres una persona digamos que ya tiene sus responsabilidades que tampoco puede tener todo el dinero en cripto porque a fin y a cabo de momento el mundo no se mueve por criptos se mueve mucho por dinero físico o digamos de dólares euros etcétera te recomiendo vale y esto es personal en esto como si lo digo yo como se dice cualquier cosa tú haz lo que creas te recomiendo que compres de criptos un 20 30 10 por ciento vale de del capital que tú tengas es decir que si en un mes te entran 1500 euros pues que el 10 el 20 por ciento lo destines solo a criptos y que lo tengas ahí que tengas una stable con descripto ahí en tu monedero que ya tengas algo de pertenencias en cripto juntando esto con lo de las wallets digitales que te comentado antes al fin y al cabo una boleta es como una cartera digital no una cartera donde pues ahí pones todo lo que te pertenece pues es importante vale yo te recomiendo también que de alguna forma tengas no sólo en tu ex en digamos en vaina en tu escrito las dos que te has comprado sino que algo lo destines también a esas wallets para si tienes que hacer una transacción rápida desde un momento puedes tener ya eso vale mucho de lo que te estoy diciendo ahora mismo pues no lo aplicarás ya es decir no lo vas a aplicar de haces esto y ya vas a empezar a oye pues me es muy útil tener 20 dólares ya en mi wallet porque pues tenía que hacer esta compra y si no los tendría pues tendría que esperar este tiempo a que salga la transacción no 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 eso es para cuando ya esto esté más estable porque al fin al cabo aquí estás en este vídeo sobre todo para empezar a aprender sobre sobre los cinco consejos para estar en la web 3 así que son consejos que a lo mejor ahora mismo los vas a hacer pero digamos que no entenderás por qué lo está haciendo pero en un futuro dirás vale tiene sentido pasamos al tercer consejo vale y es que no compres nada por comprar es muy típico que la gente dice oye mira esto de los nft o esto es un auge esto de las cripto es un auge voy a comprar vamos a ver si a mí también me funciona no hagas eso no lo hagas comprar arte nft no lo hagas comprarte personajes play to earn no lo hagas crearte tokens no lo hagas comprar lo que tú ves útil hazlo es decir no compres todo lo que digas pues mira este nft por tener un nft está cripto por tener una cripto tal de tal hazlo porque de verdad puede tener una utilidad imagínate que tú te quieres comprar un nft para estar ya pues metido en el tema vale pero no entiendes muy bien vale busca proyectos no busques solamente solamente arte busca proyectos por ejemplo yo te puedo recomendar no solo un jpg ahora eso es una recomendación personal tú puedes buscar otros proyectos vale importante si es nft si estamos hablando de nft es que tengan un proyecto detrás que no sea solo arte vale porque sinceramente eso es puro humo para mí para para lo que yo entiendo eso es puro humo si no tiene un proyecto detrás no lo compres tengo un vídeo por aquí que a lo mejor te sirve para eso que por ejemplo juegas a titan arena vale que titan arena es un juego play to earn basado en web 3 y necesitas comprarte un personaje pues cómpralo pero no simplemente compres un personaje de un juego web 3 porque pues así como la gente lo está comprando pues lo voy a comprar y también si no vas a usar si no vas a jugar ese juego no compres nada muy importante vale y quédate con este consejo el tercer consejo que de verdad si no compres algo por tenerlo porque si tú no si muchas veces tú físicamente en tu día a día te compras cosas y dices es que no sé ni por qué me comprado esto imagínate en cripto que ahora mismo ni entenderás muy bien cómo es el sistema actualmente ni hacia dónde va entonces no hagas eso haz algo en lo que empiezas a entender cuarto consejo es seguir a personas que informen y no sigas a nadie que te venda humo imagínate que tú tienes un entrenador vale y ese entrenador te da un montón de órdenes te dice muchas órdenes pero no te enseña nada no te está explicando nada no te está haciendo aprender tú ese entrenador lo tomarías como una referencia verdad que no verdad que dirías es que este entrenador madre mía es que ojalá tenga otro pues esto es lo mismo vale al fin y al cabo esto es algo muy nuevo tocaba de empezar hay muchos entrenadores que son los que te dan órdenes los que te dicen cosas que serían los que dan humo y luego los que te hacen aprender que esos te dirán lo bueno lo malo lo que ellos hacen lo que no hacen lo que ven bien lo que ven mal vale estos son los más importantes yo te voy a decir por ejemplo algunos que yo puedo ver yo por ejemplo veo mucho a willy veo bastante a malcaide el canal de malcaide nfc a un canal que es una especie de podcast que se llama nft es y bueno varios más que si me acuerdo chequea la descripción puesto los pondré por ahí vale por si tú quieres a cambiar ver un poco pues esas personas a ver si apetitamente te parece que te hacen aprender pero yo te recomiendo que busques y por último quinto y último consejo vale es que aprendas es muy sencillo literalmente es el más sencillo pero a su vez es el más importante piensa que actualmente el mundo web 3 el mundo digamos nft cripto el mundo web 3 vale se llama el mundo web 3 o yo lo quiero entender como el mundo web 3 para englobarlo todo es algo muy nuevo es como es que es literalmente cuando salió internet pero es la nueva fase de internet estábamos en la en internet 1 web 1 web 2 estamos ahora por la web 3 que pasa que no hay nada todo se está montando sobre la marcha digamos entonces hay poca información dentro que cabe pero hay mucho por descubrir mucho por crear muchas personas por conocer muchos proyectos por hacer así que aprende es decir pues si vas a montar un proyecto web 3 hazlo si te va a ir mal pues oye de los errores siempre se aprende y muchas veces se aprende más de los errores que de los éxitos así que bueno de hecho si has entrado a este vídeo o si te han recomendado o lo que sea bueno pues si has aprendido no os hayas hecho el último consejo y ya lo has hecho ya lo has aplicado así que ahora sí te falta aplicar el resto si quieres otro vídeo como éste explicándote más consejos que yo te daría personalmente para empezar en el mundo web 3 yo también acabo de empezar es decir yo no soy un experto ni nada pero es que hoy en día nadie es experto en web 3 porque porque esto se está creando así que te invito a que te suscribas que dejes like y comentes que te pareció el vídeo o alguna propuesta de vídeos nos vemos en el próximo